Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers, el ganador recibe todo, no es un todo o nada, batallas de cajas, ya en Skin Club. ¡Muy buenas a todos amigos! ¡Hey Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los mejores ace de 2020, este año ha habido un auténtico nivelazo, por lo tanto vamos a ver muy buenas jugadas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y empezamos chicos y chicas el vídeo de hoy, Top 20 Ace de 2020, pues Misuna diciendo, a ver pasen y vean, menudos tapeos que ha metido el francés, un muy buen clip para empezar el vídeo. Y ahora estamos en el mapa de Train, ¿este clip no le recuerdo? Vale, clip de Frozen, o sea, esto ya ha quedado muy claro. A ver, aquí el problema que ni es, con el AVP, sabe que va a estar holdeando si piquea la bomba, a ver cómo lo hace. ¡Milado grito, tío! ¡Milado grito! ¡Ha pegado el castor! No sé si ha sido así, pero ¿qué grito ha pegado tú? Vamos a ver, le está tocando, no le queda tiempo. ¡Justo le ve! ¡Ay! ¡Menudo grito que ha pegado! Creo que sí era más in. ¡Madre del amor hermoso, tío! ¡Muy buen Ace! Sobre todo el salto, mucha gente habrá preguntado, Blackbird, si eso ha sido suerte, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Eso lo haces básicamente porque tienes el conocimiento de que la AVP lo está holdeando y quieres saltar para que erre el tiro. Pero si ya encima le mata, pues una auténtica barbaridad. Este clip de Stiko es muy bueno, lo hemos visto en el canal, esa doble baja es muy buena. Coge el AK y aquí empieza el festival. ¡Muy bueno! ¡Muy, muy bueno! Y además con la reacción del caster, una auténtica bestialidad. ¡Muy bueno, muy bueno! Vamos a ver. Uy, este es el de Jaxi. Este también creo que lo hemos visto. ¿Cómo jugar con el humo? Este es el clip de cómo jugar con el humo. Fijaros, ¿eh? Usa el humo para cubrirse. Y le siguen buscando, le siguen buscando. Nada, nada, nada. Esto es de locos, esto es de locos. Muy, muy buen clip. Lástima que G2. Bueno, es que cuando estoy subiendo este vídeo será la final de la Blast Pro. Pero yo ahora estaba viendo el Astralis Navi. De hecho, están en el descanso y he dicho, voy a ver los mejores 6 de 2020. Y bueno, este es simple, que yo creo que ya también lo habéis visto todos vosotros. Este 2020 ha habido un auténtico nivelazo. ¿Y sabéis lo que más me ha gustado? Que no ha habido dominancia de un equipo, ¿no? Porque, bueno, Astralis, los años pasados jugando muy bien. Pero este año ya que os hemos visto cositas de Astralis. Hemos visto cosas de Vitality, de VIG. Un online increíbles. Pero yo creo que Vitality se va a llevar la Blast Pro. Y vamos a ver la Intensive Master. La semana que viene, el último evento, chicos y chicas, del año. El 20 de diciembre acabarán los eventos de 2020. Y bueno, el clip de Zaywood, de putos locos, evidentemente. A ver, le queda... Solo vamos a ver el último clip de Lays de Nazo, ¿en serio? Pero, ¿por qué hace? ¿Quién ha hecho esta recopilación? Por favor, ¿cómo vamos a ver solo el último clip? O tiene que ser la mega kill del año, ¿no? Vamos a ver, juega con el Molly, perfecto. Y le mata a Cegado. Y le mata a Cegado. Yo creo que ahí ha pegado un top y se ha escondido. Le habrán cantado, evidentemente, que estaba muerto. Pero fijaros cómo es la mente de los profesionales. Sabía perfectamente que iba a salir por el lugar donde la había boleado. Y es que así son los profesionales, ¿no? Asumo por donde menos te lo esperas. Vale, creo que vamos a ver repetición. Eso me gusta ya más. Vale, perfecto, que vamos a ver repetición. Entonces sí lo ha hecho bien. O sea, era una eco. O sea, era una... El Notas ha ido con una USP sin chaleco ni nada ni utilidad. Y se la ha hecho. ¿Vosotros sabéis lo difícil que es eso? ¿Vosotros sabéis lo difícil que es eso? Vamos a ver el clip de quién es en este caso. Vale, primera baja de MBK. Creo que no va a ser de MBK, sino que creo que va a ser el Ace AVP de Chris Jay. Si la memoria no me falla. Vamos a ver si me falla. Yo creo que no. Yo creo que va a ser el Ace de Chris Jay. Con esta Black Simov. Que por si no lo sabéis, Black, ¿por qué? Un jugador profesional está utilizando esa VP que es horrible. Porque el scope, como veis, es totalmente negro. A eso se le llama Black Simov. Y vale dinero. O sea, vale más que una... Que la mejor... Fiel test, ¿no? La mejor Asimov en algo desgastado. Vale mucho más esa. ¿Por qué? Por eso, ¿no? Porque la mira está en negro. Y a vosotros, ¿cuál ha sido el equipo que más os ha gustado ver este año? El Vitality de ahora me gusta mucho, tengo que ser sincero. Aunque como sabéis, he ido muchísimo por Astralis. Vija, como he dicho antes, en online ha estado de locos. Simple, la verdad, me gustaría que ganase algún evento, ¿no? Antes de que acabe el año. Porque este último final de años está jugando tan, 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 tan bien. O sea, está siendo un puto animal. Está siendo un puto animal. Y como no se lleve el MVP del año... Es a pesar de que no gane nada, es que sigue siendo el mejor jugador del mundo. Y da rabia, pero es que juega tan bien, tío. No sé, esto no es como en el Balón de Oro de fútbol, ¿no? En el Balón de Oro de fútbol, básicamente, si has ganado la Champions... O si has ganado el Mundial, cosas así. Es como que te llevas medio Balón de Oro, ¿no? Y en el caso de Counter, yo creo que no es tan así. Sino que cuentan tu KDA y todo eso. Porque hay como más datos reales. Bueno, esto de Frozen también de locos. Y no sé. No sé vosotros qué punto de vista tenéis. Oye, Vitality ha ganado muchísimo más que Navi, evidentemente. Por eso se lo debe llevar Zaibu. Oye, Simple es mejor que Zaibu. Por eso se lo tiene que llevar Simple. No sé, ya me diréis. Uf, este clip de Config no lo he visto. Estoy un poco aumentando por encima. Ciertas cosas porque los clips la mayoría los he visto, creo recordar. Pero bueno. Y hemos hablado poco de Heroic. Heroic también lo ha hecho increíble este año. Hablando también de Heroic, lo ha hecho muy muy bien. De hecho, si no me equivoco, Heroic va a estar en esa Intensive Master. Y Complexity también, creo. Porque ha habido invitaciones. Ha habido... También gente que se haga clasificado por los eventos. Y creo que tanto Complexity como Heroic están ahí metidos. Heroic, si no me equivoco, es el tercero del mundo. Ah, este de Grimm es muy bueno, tío. Este de Grimm es muy, muy bueno. Ahí, de hecho, su propio compañero que le raya a este de Grimm. Grimm es una auténtica locura. Como sabéis, ya Nitro no está en Liquid. Se ha pasado a Valorant. Y ya, de hecho, ha ganado el evento más importante de Valorant, ¿no? Que es esa Fairstrike. Por si no lo sabéis. Nitro que... Uy, qué bien. Qué buen busteo, ¿eh? Bueno, otro de Grimm, ojo. Otro de Grimm. Que ese equipo es una auténtica bestialidad, chavales. Porque está, si no me equivoco, Hiko. Que sí, no sé si lo recordáis. También es jugador de Liquid. Un IGL de locos. Está Steel también. Creo recordar. 100 Thieves de Valorant. Y no sé, en ese equipo es como que se mezcla... Tres jugadores veteranos de la hostia. Con dos jugadores súper jóvenes. Y han conseguido ganar, ¿eh? Han conseguido ganar. Uy, ese clipazo. Me encantó este clip. Este clip es muy, muy bueno, tío. De un jugador que no tenía ni idea. De que existía, literalmente. O sea, no tenía ni idea de que existía. Y el Ace que se hace contra Liquid. Es una auténtica barbaridad. Pero yo creo que posiblemente el Ace del año. Ser de Zai Wu con la pistola. O el de Chris J en tren contra Navi. Bueno, aquí Rob que le va a buscar. Muchos Ace de esta segunda mitad del año, ¿no? Porque ahora en esta... Pues con todo el tema del COVID y tal. Han tenido problemas. Pero aún así... Nivelazo de clips, ¿eh? Nivelazo. Este es en BK. Este clip es de en BK. Sí, este es muy bueno. Con la US... Ah, no, no. No se lo hace con la USP. No era con la SG. No sé por qué en mi cabeza era con la USP. O sea, en BK que dice... Está cerrado y vosotros os ha aparecido a OG este año. Tenía como muchas promesas. Pero... No sé. ¿A vosotros os acaba gustando? No. ¿Qué opináis, chicos? De OG. Porque eran como jugadores que estaban solos. Muy buenos, pero estaban solos. Hicieron este equipo de Superestellas. Pero creo yo... No sé. Que no ha sido el mejor del mundo. Tampoco hemos visto... Bueno, Cloud9. De nuevo equipo de Cloud9, como sabéis. Hemos visto mucho de Cloud9. Vamos a ver cómo empieza en el año 2021. Muy bien, Mantu. Muy bien, Mantu. Cuando estás en ese momentum, tío. De que sabes que no vas a fallar balas. Es una auténtica barbaridad. Pues queda muy poco, tío. De... De vídeo. Y no he visto dos de mis seis favoritos. Es cierto. El de... Bueno, el de Chris Jay. Tiene tiempo. Iba a decir el de Zai Wu. Tiene relativamente poco tiempo. Porque hace semanas de ese clip. Pues nada. Sirson sacándose el rabo con la Scout. Sirson es muy bueno con la Scout. Me gusta mucho verle. Me estoy asustando, eh. Uy, este... Este... Qué bien, tío. A ver el día que me va así la Glock a mí. A ver el día que me va así la Glock, tío. Este es el Ace de Quito a Beretas. Este es el Ace de Quito a Beretas. Fijaros, fijaros en eso. Pupu, pupu. Qué buena flash. La flash, evidentemente, hace muchísimo. Pero... Esto es ronda. O sea, la gente pensará. Esto es troll, ¿no? Black. No, no, no. Esta es la primera ronda de pistolas. No van ganando de palizas. Ni nada. Pues, chicos. Creo que voy a buscar esos dos clips. Porque no están. O sea. No entiendo cómo no pueden estar. Así que nos vamos a impedir. Pero para mí, los dos mejores es del año. Vale, chicos. Ya los he encontrado. Vamos al lío. Primero, el de Chris J. Contra Navi. Que esto fue en febrero. Esto fue en un presencial. De los pocos que ha habido este año. Y ese clip me parece una auténtica monstruosidad. Hacerle a un equipo como Navi. Un 1 para 5. Y encima Chris J. Que es a UE. Pero... Y se encuentra con esta AK. Fijaros, ¿eh? Bueno, se acuerda con esta AK que la tenía. Pero me entendéis, ¿no? Que no está llevando su arma principal. Este clip me parece monstruoso. Y aquí como juega. Que va a defusar. Le queda poco tiempo. Va a buscarle. Y se lo hace muy bueno. Pero para mí, el del año, seguramente sea este de Zaibu. Es tremendo, tío. Y en una final. O sea, esto es absurdo por Zaibu. Fijaros, ¿eh? A ver, aquí es cierto que Electronic tiene gran culpa, ¿no? Porque cómo falla esto. Pero fijaros a cuánto de vida está, chicos. 9 de vida. Y de repente te hace esto en notas. Es absurdo. Para mí es el mejor del año, sin lugar a dudas. En fin, chicos. Y chicas, con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.